Bueno, buenas tardes a todos. Tuvimos una pequeña demora, pero ya se solucionó. Esta tarde estaremos hablando acerca de la amenaza nacionalista. Nuestro disertante invitado es José Venegas. Para los que no lo conocen, es abogado por la UBA. Tiene un máster en Economía y Ciencias Políticas en la ESEADE. Ha escrito columnas para diarios como La Prensa e InfoAe. Y también escribió varios libros. Algunos de ellos son Diez Ideas Falsas que favorecen al despotismo. Y lo impensable y curioso de Liberales mutando al fascismo. Así que bueno, José, cuando quieras, podés arrancar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El tema del nacionalismo se ha transformado en un asunto muy importante últimamente. Porque está de nuevo como de moda. Pero lo curioso es que también parece haberse confundido un poco con el liberalismo. En este libro que vos mencionabas recién, Nahuel, Lo impensable, el curioso caso de los liberales mutando al fascismo, lo que expongo ahí es cómo hay una línea de simulación del liberalismo para traer ideas que si uno rasca un poco, si uno sobrepasa, digamos, el nivel más liviano, más inmediato de lo que es el debate político en la actualidad, se da cuenta de que de dónde vienen, ¿no? Vienen de una mezcla de nacionalismo, con clericalismo, que tiene mucho que ver con la historia argentina de Latinoamérica y de España también. Y tiene mucho que ver con la historia de Europa. Entonces, la idea, cuando estábamos charlando acerca de esta conversación, hablábamos de la cuestión del concepto de nación. El concepto de nación es diferente al nacionalismo, y esto es muy importante señalarlo. La nación aparece, o el Estado de nación aparece en Europa después de la paz de Westfalia, pero el desarrollo del concepto de nación tiene una importancia muy grande con la nueva legitimidad a partir de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, como casi todo el mundo recuerda, había en la Asamblea Francesa una división entre una izquierda y una derecha, una izquierda que estaba formada por los revolucionarios, una derecha que estaba formada por el ala más los girondinos y el ala también más favorable a la continuación de la corona, al poder monárquico, ¿no? Y en la izquierda hay un gran, digamos, un gran panorama de cosas que después terminan derivando desde lo que hoy consideramos, o que se considera en el diálogo público, digamos, extrema derecha como extrema izquierda. De ahí nacen de esa izquierda, ¿no? De la Revolución Francesa que siempre diferenciamos con la tradición anglosajona de quita del límite al poder, con esta cosa de la Revolución Francesa, del colectivismo, del grupo y del pueblo, vengándose respecto de la situación anterior, ¿no? En esta nueva legitimidad que nace a partir de la Revolución Francesa, que rompe la legitimidad anterior, que es una legitimidad de herencia, ¿no? Es una legitimidad vinculada a la religión, la religión se adosa a esa legitimidad de herencia del rey, de la monarquía absoluta, para constituir un mundo que era el que existía antes la Revolución Francesa. La Revolución Francesa intenta dar, si bien es una desviación respecto de la verdadera, ¿no? Que es la Revolución Americana, pero no me quiero ir por ese lado, sino hablar de cómo la idea de la voluntad general, la idea del voto, la idea de que el pueblo soberano termina vinculándose con la idea de nación, porque a eso hay que ponerle un límite, que es, ahora que el soberano no es el rey, ahora que el soberano es el pueblo, una cosa tan indeterminada y tan rara, ¿no? Hablar de soberanía y de pueblo, mezclarlo en conceptos, eso tiene que tener un límite, por lo tanto, la idea de nación aparece como el límite a la voluntad popular, es como la idea del territorio respecto de lo físico, digamos, la idea de nación aparece como asociada a la cuestión de democracia y de pueblo de esa manera, ¿no? La nación en sí misma no es una idea, es una idea neutra respecto de la libertad, como es la idea de casa, como es la idea de provincia, como es la idea de asociación regional, en realidad es una forma de establecer una mirada sobre un colectivo, ¿no? Nación es un concepto sociológico, si se quiere, es ese grupo de personas que están o no en un territorio, pueden estar en uno o varios territorios, como pasa, por ejemplo, en Latinoamérica, bastante, que tienen un idioma común, un origen cultural común, una forma de manifestarse, de música, de lo que fuera, una serie de características que hacen que nosotros lo consideremos un conjunto. Ahora, eso, como digo, es desde el punto de vista político completamente neutro, es una observación sociológica, y si nosotros nos atenemos a la realidad, todas esas cosas comunes son producto del contacto, no de un plan común. La nación, no hay nada parecido a una nación con un plan común. Para pensar eso, hay que tener previamente una visión comunista de la sociedad, o sea, una visión que fuerza esas características para asociarlas con un plan político común, o un destino común, que tiene bastante poco que ver con el liberalismo, digamos que es lo opuesto. El liberalismo supone libertad individual, supone que las personas tienen proyectos propios, y que se entrelazan a través de contratos, o sea, de intereses y de relaciones en particular, y que esa forma de desarrollar la vida en una sociedad libre queda protegida por la existencia de una legitimidad totalmente distinta a la que estamos hablando, que tiene que ver con la defensa de los derechos individuales. Es decir, el liberalismo es una disrupción respecto de todas estas ideas, en cuanto a que el poder político se justifica por las mismas razones que se puede justificar que un individuo use la fuerza. El poder político no es nada más que la organización, como decía Bastiat, del derecho colectivo de la legítima defensa. Pero, digamos que la organización política en una legitimidad liberal no puede hacer ninguna cosa que una persona no tendría derecho a hacer por sí misma, lo único que está organizada de esta manera, y sí lo que se transfiere es la posibilidad de hacer justicia. O sea, más allá del hecho violento con el que uno se puede encontrar, cómo se restablecen los derechos una vez que alguno ha sido violado. Y acá es donde aparece el problema de la justicia. Pero el nacionalismo que es un desarrollo posterior ese problema de la legitimidad con un autor como Fichte que hace una elaboración claramente comunista de la idea del socialismo al punto en que habla de cómo a partir de la libertad lo que tiene que cuidar el Estado es que existe una justa distribución de la riqueza. Hace un desarrollo a partir de ahí y de la idea de nación como si fuera una especie de cuerpo se le da una corporalidad y se le da una función y se le da un lugar sagrado en la legitimación del uso del poder. Por lo tanto también viene la idea de la autarquía total económica y una serie de cosas y una relación de esta nación ya no respecto de la organización del voto de tratar de encontrar algún sentido de esa legitimidad sino como un fin trascendente algo que está por encima de las personas. Entonces lo primero que aparece es esta colectivización de la nación que es totalmente incompatible con el liberalismo no es ni pariente es enemiga y el desarrollo mayor del nacionalismo viene en el siglo XX en Alemania el romanticismo alemán que deriva en una de sus desviaciones digamos que en una de sus derivaciones se convierte en el nacionalsocialismo o en el fascismo que vendrían a ser después también caen en ciertas en ciertas contradicciones porque el nacionalismo se termina convirtiendo cuando no hay un conflicto externo se termina convirtiendo en un conflicto interno el nacionalismo es una ideología del Estado es una idea de de cómo el Estado se debe conducir en función de esta entelequia superior que es la nación que tiene un cuerpo que tiene ahí desarrollos de ideas de que hay una cosa que se llama un ser nacional que es una especie de monstruo que se come todas las libertades porque nada puede oponerse al ser nacional entonces el nacionalismo termina convirtiéndose en una pelea interna en una forma de una facción que se dedica a legitimar su uso de la fuerza en algo que ellos representan que es la nación y que los demás no representan los liberales por ejemplo no pueden representar a la nación son apatrias son cipayos son todas estas cosas ¿no? y cuando se habla de nacionalismo siempre es en oposición al liberalismo es el nacionalismo por oposición a los derechos los intereses de las personas y uno lo ve muy presente en cosas como la estatización de YPF cuando se habla de empresas del Estado ¿no? se le pone la bandera a un propósito socialista a un propósito comunista quiero subrayar mucho esto porque el nacionalismo es una forma de comunismo claramente lo es entonces cuando aparece ya como 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 lucha interna deriva por ahí en el populismo en un populismo de derecha un populismo de izquierda ya derecha de izquierda empiezan a perder sentido porque cuando uno ve lo que ha sido la izquierda el desarrollo de la izquierda en las últimas décadas se da cuenta que de lo que queda de la izquierda en realidad es nada más que nacionalismo cuando uno escucha hablar a los principales estos personajes estrambóticos de la izquierda argentina lo que aparece todo el tiempo es la cuestión de la patria y la defensa de la patria contra sus enemigos internos y externos si uno ve el régimen de maduro el régimen de maduro no es un régimen marxista en sí mismo no se dedica a la expropiación de los medios de producción existe la expropiación de los medios de producción pero eso es una consecuencia del fracaso previo de la idea nacionalista nacional socialista de conducir a la economía de que es conducirla mediante un comisario la gente se supone que mantiene la propiedad de sus empresas pero en realidad siempre tiene que estar a disposición y obedeciendo los designios del intervencionista a cargo con lo cual el derecho a propiedad no existe pero por otro medio y siempre arriba con este folclore de la defensa de la patria de los enemigos desde afuera y los que están conspirando desde adentro se crea este clima de creación de los malos internos de persecución de fantasmas y uno ya no llega a diferenciar en esa cosa común que tiene la izquierda hoy en día mucho más que nunca de nacionalista resulta bastante difícil de diferenciar qué es una cosa y qué es la otra como dice Jeffrey Tucker en más ellos desarrollan una actividad de tipo dialéctica de dialéctica hegeriana amigo y enemigo definirse a través del enemigo el socialismo marxista en cambio la diferencia que tiene es que contiene un desarrollo intelectual equivocado pero contiene un desarrollo intelectual contiene un cuerpo teórico esta idea de que la propiedad privada es explotación que el obrero en la fábrica está siendo expropiado en cuanto a lo que él produce porque el verdadero valor está dado por el trabajo por lo tanto el capital vendría a ser parasitario y entonces ellos tienen que llevar adelante la revolución del proletariado porque con eso van a eliminar la plusvalía eliminando la propiedad privada se elimina la plusvalía y este digamos es el pensamiento marxista que tiene un proyecto de justicia equivocado pero tiene un proyecto de justicia atrás el nacionalismo en cambio es simplemente la mistificación del colectivo para cualquier fin que se le ocurra al nacionalista es una forma digamos así de pensamiento bastante hueco y vacío que tiene que ser llenado a través de conspiraciones el nacionalismo tiene que identificarse con algún conflicto con algún conflicto con otro país con un conflicto con el globalismo con un conflicto con los hipayos liberales que quieren privatizar empresas en vez de pensar en la nación y después empieza a aparecer una cierta mezcla que no se da tanto en el nacionalsocialismo porque el nacionalsocialismo era más bien esotérico pero sí buscan siempre un misticismo atrás porque estas visiones colectivas y agresoras necesitan estar legitimadas por algo superior al individuo porque para discutirle al liberalismo esta cosa del liberalismo de que los individuos tienen derechos y pueden llevar adelante su proyecto de vida hay que imponer una cosa superior además de la nación que es una entelequia un poco complicada y a veces difícil de digamos de desentrañar hay que empezar a darle hay que forzar un contenido que le dé algún tipo de identidad y para forzar el contenido a veces se recurre a elementos esotéricos como hacía el nacionalsocialismo recurriendo a una historia mítica a un relato del pasado por el que pareciera que estas características comunes que estoy diciendo que son solamente producto del contacto fueran en realidad una causa común una especie de historia común que vamos para allá todos juntos y que si perdemos cosas como la forma que comemos o la forma en que hablamos vamos a ser disueltos y vamos a ser comidos por el exterior y entonces también aparece la mezcla con la religión y es curioso porque como decía Anto sobre todo el cristianismo actúa en la monarquía absoluta actúa como una forma de legitimación de ese poder en un momento y después empieza a aparecer a través de todos estos cambios que vienen por estos movimientos constitucionales y revolucionarios confundidos como la revolución francesa termina encontrando una pata para asociarse con eso entonces el nacionalismo que nosotros vemos en el mundo hispano es un nacionalismo que intenta tender un puente con el cristianismo y que se presenta de esa manera en Argentina por ejemplo el nacionalismo católico y esto pasa en España con el carlismo y el falangismo son nacionalismos son formas ya de fascismo ya de idolatrar al Estado digamos pero idolatrarlo asociado a la idea del cristianismo ahora lo curioso es que hay muy pocas cosas tal vez si hay algo tan incompatible con con el nacionalismo como el liberalismo es el cristianismo porque el cristianismo pretende ser una religión universal no tiene fronteras no están escritos los documentos sagrados del cristianismo para regir respecto de un proyecto político nacional eso es totalmente incompatible sobre todo con el catolicismo porque catolicismo quiere decir universal tiene una pretensión universal catolicismo podría ser definido como el primer globalismo de la historia si se quiere pero entonces esta distinción que es incompatible sin embargo termina mezclándose y por qué existe la mezcla porque el nacionalismo como digo es como como doctrina es una cosa súper pobre entonces en las mezclas aparecen las incongruencias ¿qué es lo congruente la mezcla de estas formas de pensar? lo congruente es la posibilidad de intervenir en la política como me legitimo como legitimo el poder como legitimo al Estado a partir de otra cosa que no sea la defensa de los derechos individuales cualquier otra cosa que yo utilice para defender al Estado la legitimidad del Estado que es el uso de la fuerza implica violación de derechos individuales si el uso de la fuerza no está establecido solamente para defender derechos individuales pues lo está para violarlos y esto no hay salida a esta alternativa porque es una alternativa lógica no tiene esta posibilidad entonces siempre alrededor del Estado va a haber un sincretismo de ideas que aparentemente no tienen por qué tener ninguna compatibilidad ¿en qué se parecen? y bueno que termina justificando el negocio de la violación de derechos y de hacerse de la vida de los demás y de pasar sobre los demás así que no hay problema en juntarse esto es algo que por ejemplo Perón había descubierto con toda claridad porque él mezclaba derecha e izquierda y no tenía ningún problema y juntaba todo y hacía una gran ensalada de enemigos de la libertad de enemigos de la libertad se puede hacer una gran ensalada porque está el negocio del Estado en el centro con su presupuesto no por una no por una cuestión no es una enemistad de la libertad por principio sino por el negocio del poder el liberalismo la cosa más atentatoria contra el negocio del poder que puede haber pero el negocio del poder se puede vestir de blanco de negro de verde de comunismo de marxismo de nacionalismo de exactamente igual lo curioso es que lo que termina teniendo una carnadura más importante en éxito más importante a nivel popular es el nacionalismo porque parece invocar a una épica es una épica que ya no pertenece a las monarquías y a las noblezas sino que pertenece al hombre común al hombre que ha sido educado en una escuela y le han metido la bandera y le han dicho que es sagrada y que hay que morir por la bandera entonces es una épica digamos de la cosa más fácil de difundir que hay y eso al poder por supuesto que le conviene que termina siendo el nacionalismo el nacionalismo termina siendo una emocionalidad perversa respecto del Estado es eso el nacionalismo una forma de emocionalidad perversa porque viola los derechos individuales porque viola la dimensión ética del ser humano que es la dimensión de la elección individual forzando esto del destino común y el origen común ¿por qué nosotros tenemos un idioma en común? simplemente porque como digo antes hemos estado en contacto somos la historia de un contacto que hemos terminado hablando igual ¿eso tiene alguna dimensión política? no, no tiene la más mínima dimensión política los que vivíamos yo vivía en Buenos Aires hablamos distinto de los que viven en Córdoba y hablamos sutilmente distinto de los que viven en Uruguay y hablamos distinto de los que viven en Paraguay y la generación actual habla distinto de como hablaba la generación anterior y si uno agarra los libros de autores de hace 100 años es difícil seguirlos porque escribían de otra manera y nosotros tenemos un acento los argentinos que cuando lo ven desde afuera les parece muy italiano porque estamos llenos de inmigración italiana la única razón por lo que no hablamos italiano es porque no tenemos contacto con los italianos no hay nada de particular en esto y esto es el resultado de la interacción individual y libre no es que había no es que hemos nacido en una causa común es muy peligroso asociar la vida de la sociedad a una causa común pero sobre todo es muy peligroso si eso se lo asocia al partidismo político porque el partidismo político como digo es las ideas sobre cómo se va a utilizar la fuerza en la sociedad entonces es bastante curioso que se haya querido forzar esta cosa de que como por ejemplo autores del siglo XIX hablaban de nación hablaban de patria pero hablaban de nación y hablaban de patria en el sentido que existía en el siglo XIX de eso es como hablar aspectos respecto del Estado hablar del Estado no significa ser estatista los liberales del siglo XIX estatista no había ninguno por lo tanto tampoco había ningún nacionalista nadie pretendía justificar el uso del Estado sobre los individuos esto es totalmente incompatible ellos cuando hablaban de Estado hablaban de nación y patria y hablaban de libertad hablaban de la nación la patria y el Estado que está defendiendo los derechos individuales no la nación y la patria que es un fin en sí mismo que está por encima de las libertades individuales y que hace que estos nacionalistas que se visten de liberales digan que los liberales que no son nacionalistas son progres entonces ahí está muy claro como estas corrientes lo que están buscando es una oposición siempre entre nacionalismo y liberales nacionalismo y libertades hay una diferencia también en el concepto entre nación y patria que es muy importante porque antes de que existiera el Estado Nación el poder y los países eran las monarquías digamos el poder sobre el territorio un poder real un poder de dueño digamos así y la población en sí no se consideraba perteneciente una nación se consideraba perteneciente a un pueblo a un lugar más chico un terruño entonces lo patriótico era ese sentimiento por el terruño ese apego esa nostalgia o lo que fuera respecto a ese terruño con en general sin consecuencias políticas y con la única consecuencia política tal vez de que si el pueblo es atacado se defiende de un ataque pero no es algo que cuestione los sentimientos de cada una de las personas saber cuánto es o no apegado al pueblo determinado personaje si usa la bandera el uso de la bandera internamente por el nacionalismo es una forma de diferenciarse de otra gente de la población es como empezar a medir en una familia quién quiere más a la familia y quién no la quiere porque si hay que establecer esta discusión ya estoy creando el peligro y el enemigo interno entonces esta cuestión del nacionalismo se transforma en una amenaza muy grande para la libertad el estatismo hoy en día tiene más que ver con nacionalismo que con marxismo no hay no hay proyectos de estatizaciones de empresas para terminar con la explotación del proletariado eso no existe eso es una marginalidad de la política las estatizaciones todas las que conocemos o sea todo el comunismo que está en boga es un comunismo nacionalista destinado a defender al estado de la amenaza del sector privado el otro día me llegaron a decir que como lo defendía decía que el país es el sector privado me llegaron a decir cipallo por eso antes me decían cipallo por otras cosas pero están de alguna manera diciendo que el sector privado es extranjero en el país y este estatismo que es un estatismo nacionalista no tiene nada que ver en el fondo con digamos conceptualmente con el marxismo aunque lleve a un objetivo común y hay un nacionalismo muy particular que en este afán de disfrazarse de liberales y de mezclar ideas que son 100% incompatibles principios que no se pueden ni tocar agua y aceite hay algún nacionalismo que está queriendo decir bueno nosotros somos un nacionalismo y somos un nacionalismo cristiano que como digo no hay cristianismo en el nacionalismo no lo puede haber somos un nacionalismo cristiano pero queremos mantener la economía del mercado creemos en un liberalismo económico dentro de un esquema nacionalista patria dios y qué sé yo bueno esto es un anticoncepto total si yo no soy libre como individuo para manejar mis valores y estoy tengo que estar sometido a un concepto abobiante de patria que hace que mis intereses o mis decisiones en algún momento estén en conflicto con la patria o sea mis decisiones sobre mi vida lo que pienso lo que quiero hacer a la gente que elijo con quien estar todo eso tengo que tener cuidado porque puede estar en algún conflicto con la patria la nación dios o lo que fuera ahí no hay libertad no solamente no hay libertad política no hay libertad económica alguna no existe libertad económica sin fines libres lo primero la libertad económica no son los medios libres se da por entendido que lo primero son los fines libres en la medida que el estado esté tomado por estas doctrinas comunistas eso es un peligro directo para libertad también para libertad económica si es que fuera deseable para alguien poder cambiar la camioneta y tener que aceptar que le metan un protectorado o económico o con una mística de tipo nacionalista entonces al final no es compatible por más que pueda haber un gobierno que es agresor en sus manifestaciones en las ideas que propugna pero esta agresión no la lleva hasta las últimas instancias puede haber un gobierno que aparece en nombre del nacionalismo y esa agresión simplemente hoy en día no se vea no aparezca pero esta doctrina hay que tener muy claro que esta doctrina lleva a la disolución del límite liberal al Estado porque hay algo superior al individuo así que por más que esa escoba nueva hoy no barra de la manera extrema la semilla de la destrucción la semilla del totalitarismo en ese Estado gobernado por el nacionalismo está indudablemente plantada ese Estado gobernado por cualquier colectivismo cualquier obligación que esté amparada por el uso de la fuerza y en la política se discute respecto del uso de la fuerza pero lo que es seguro es que el mismo atentado se va a reflejar en el aspecto económico porque la economía en sí misma tampoco existe de manera independiente la economía lo que nosotros estudiamos como economía que se llamamos economía de mercado es lo que ocurre en una sociedad que es libre de fines y de medios individuos libres de fines y medios individuos para cambiar las palabras que usan para hacer evolucionar el idioma para hacer evolucionar la vida familiar para hacer evolucionar el teatro para mezclarse libre para tener una cultura universal está lleno de aspectos de cultura que ni siquiera son ya locales son universales ¿y por qué son universales? y porque son códigos y cosas que a través de la interacción de los individuos van apareciendo como más útiles y más utilizadas la única razón por la que éramos diferentes como digo la única razón porque tenemos acentos diferentes en Latinoamérica pero ya dentro de Argentina o respecto de Argentina y España y esto es válido para cualquier región es por nuestra dificultad de contacto porque si hubiéramos tenido contacto tal vez hablaríamos todos igual y no hay ningún ningún bien en mantener esas diferencias salvo que esas diferencias quieran ser utilizadas políticamente a través del monopolio de la fuerza para justificar acciones agresoras que a unos los pongan por encima de otros y este es el juego el viejo juego de la criminalidad política ¿no? crear escalas de gente estas son unas personas estas son otras estos son mejores estos son peores estos son nacionales estos son cipayos estos son cristianos estos son indeseables marxistas culturales como se dice ahora en esta gran falsificación de disdía que estamos viendo pero bueno creo que como introducción para que conversemos podría dejarlo ahí y ver que que cosas salen de las preguntas que por ahí puede ser más interesante ¿no? Bueno, excelente la presentación José tenía acá unas preguntas anotadas me han dicho llevándolo a lo que comentaste recién acerca de la conexión del concepto de nación y estado muchos veían en un principio a nuestro presidente Alberto Fernández como algo distinto a lo que se venía viendo pero desde que asumió y con todo el tema del coronavirus vemos que es más de lo mismo el tema ese de defender al estado y de que la culpa siempre la tiene el otro ejemplo con los empresarios con el tema ese de la soberanía alimentaria como fue el tema de Vicentín ahora que le quita la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y hace unos días también mencionó que la ciudad de Buenos Aires le daba culpa por verla tan onerosa cuando el problema debería ser el resto de las provincias porque están tan pobres ¿no? ¿qué concepto idea tenías acerca de eso? Bueno, mira acá tocas dos elementos que tienen que ver con lo que estaba conversando antes esto de generar la culpa la culpa respecto de lo que se tiene la ciudad de Buenos Aires es opulenta como tengo un conflicto en la provincia de Buenos Aires transfiero el conflicto a una culpa de la ciudad de Buenos Aires por ser opulenta esto sí viene del marxismo de la idea de lucha de clases pero viene también del cristianismo y de la idea del victimismo de la pobreza que es un negocio muy viejo que ha dominado toda Europa a través del cristianismo básicamente ¿no? alguien podrá decir esta no es la versión verdadera del cristianismo pero no importa a los efectos políticos esto ha venido desde el cristianismo y también ha venido de parte del comunismo marxista ahora lo otro de la soberanía alimentaria al respecto de Vicentín es un elemento evidentemente nacionalista cuando dicen es una izquierda sí es un gobierno de izquierda pero ojo que izquierda hoy ya quiere decir prácticamente nacionalismo ¿no? esta mezcla que yo decía que se da en Perón que se da en Putin por ejemplo ¿no? los nacionalistas veneran a Putin bueno Maduro también venera a Putin Putin está en todo el negocio ¿por qué? porque sabe como Perón que el negocio es alimentar al poder y al Estado y no importa con qué cuento lo importante es que el que está en el Estado se sienta que el Estado está alimentado por alguna doctrina que dice que puede aplastar a los individuos porque con eso va a llevar a cabo cualquier proyecto de pureza moral religiosa nacionalista lo que fuera ¿no? entonces esto está mezclado Alberto Fernández la posibilidad de que fuera a ver Alberto Fernández es distinto en sí mismo él porque el Alberto Fernández puede decir blanco, negro, verde no tiene ningún problema en ese sentido es un típico es una típica manifestación del estatista puro que no importa si recurre al marxismo al nacionalismo a lo que fuera a la pachamama a él le daría exactamente lo mismo mientras él sea una casta superior pertenezca a la casta superior y la casta superior estatal tenga esta preeminencia entonces es capaz de hacer esta mezcla él se puede juntar con Bonafini y puede seguir los designios de Bergoglio ¿cómo es Alberto Fernández? es un oportunista sin límites y sin principios capaz de defender cualquier cosa eso es un problema pero también podría haber sido una solución también podría haber pasado que llegó el gobierno él quisiera por las mismas razones hacer su propio poder seguir adelante con su propio poder esto tal vez hubiera sido una dificultad para Cristina Fernández esa posibilidad existió creo que barrida totalmente por el coronavirus porque no solamente este señor en su debilidad se subió al coronavirus sino que tuvo una enorme ola de popularidad y se creyó que con eso ya iba a conseguir llevar adelante su propio proyecto algo que se diluyó totalmente porque hay algo que los políticos no entienden que además de sus enjuagues sus doctrinas sus relatos y sus mentiras existe la realidad que no negocia para nada con ningún relato estos épicos sobre el poder la única razón por la que el liberalismo entiende más a la realidad está más apegado a la realidad porque habla de lo que sucede en la sociedad y lo que son las valoraciones de los individuos de verdad no está tratando de imponerles ni una bandera ni una cruz ni lo que fuera simplemente para el liberalismo los individuos van a seguir sus propios valores y ese es el grado de realidad que tiene el liberalismo entonces Alberto Fernández se encuentra con la cuarentena y instala un colectivismo sanitario que es común al mundo porque ni siquiera es algo que él hace aparte este socialismo sanitario por llamado de alguna manera él no hace más que copiarlo que bueno ahora tengo la oportunidad de cuestionar al mercado porque resulta que el mercado contagia esas tonterías que dice entonces creo que él quedó encerrado esa posibilidad de ese Alberto Fernández ha muerto para mí si bien puede haber existido en algún momento ha muerto definitivamente lo que coloca al país en una situación sumamente complicada la verdad excelente otra pregunta que tenía que genera mucha discusión entre los liberales es la figura de Donald Trump porque algunos lo ubican más cercano al liberalismo y otros lo ven mucho más nacionalista conservador para vos su figura que representan ahora que se acercan las elecciones yo creo que no hay no hay mucho debate sobre qué representa porque él lo dice y lo defiende qué representa Donald Trump Donald Trump representa para muchos es la antiizquierda y es lo único que importa entonces muchos de estos que se presentan como liberales y sostenedores de Trump en realidad cuando uno rasca y pregunta lo único que dicen es que es la antiizquierda entonces siendo la antiizquierda ya está todo justificado hay antiizquierda como digo como todo se termina confluyendo en el nacionalismo ya antiizquierda no se sabe ni qué termina diciendo ahora la izquierda no es el socialismo esto es lo curioso de esta división que hay de ideas ¿qué es la izquierda? la izquierda ahora parece ser que es el matrimonio homosexual la transexualidad el libre comercio es la izquierda las fronteras abiertas esto del open borders que es una especie de pecado es un clásico asunto del liberalismo la frontera abierta no la frontera abierta para que entren los enemigos con los aviones no para que entre la gente a comerciar y para que entren las mercancías es típico es una antiizquierda Donald Trump es una antiizquierda pero es anti esta izquierda bastante dibujada es una izquierda que no es un socialismo marxista es una izquierda como llaman cultural porque quieren hacer una especie de batalla cultural que no tiene mucho sentido no me voy a extender en eso es una izquierda que no no de ideología marxista es otra cosa entonces si representa una antiizquierda es muy concreto lo que representa Donald Trump en una izquierda muy enloquecida que existe hoy en Estados Unidos que está haciendo disturbios en las calles quemando locales comerciales o proponiendo cosas absurdas como el llamado Green New Deal que pretende hacer de todo una inspección porque es muy parecido al nacionalismo el Green New Deal es muy parecido al nacionalismo en vez de inspeccionarte qué tan patriota sos te inspeccionan qué tanto cuidás a las plantas y a las ovejitas en el fondo es lo mismo es cómo poner al individuo abajo de un estándar que lo aplaste y por el que vale la pena controlar esta izquierda esta izquierda loca entonces le ponemos una anti esto pero Donald Trump no oculta que es nacionalista lo dice él dice es nacionalista y él interpreta al comercio internacional como una lucha de estados y de gobiernos y está en esta cosa mercantilista de la balanza comercial y si los productos chinos nos invaden nosotros invadimos a los productos chinos que alguien me diga que ha leído un libro de liberalismo un libro no sé el Manuel Leroux ustedes no saben qué es el Manuel Leroux pero eran unos apuntes que se usaban en el colegio secundario para estudiar poquito cinco o seis páginas y toda la materia no sé en qué Manuel Leroux del liberalismo es aceptable el proteccionismo o el conspiracionismo respecto del comercio internacional y en ese sentido es claro que es eso digamos Donald Trump no va a ser nunca como son los nacionalistas católicos argentinos porque el nacionalista católico argentino es ante toda libertad Trump va a llegar está metido en una tradición norteamericana su nacionalismo está moderado por una tradición norteamericana de respeto a la empresa y a la propiedad y a lo demás y en eso es diferente digamos pero sí representa eso y después lo que pasa con Donald Trump es que implica una especie una especie de populismo que es muy poco respetuoso de las tradiciones y de ciertos límites que tiene la cultura o que tenía la cultura política norteamericana es como que él digamos mete nafta en conflictos que existen y los aceleran en vez de tratar de moderarlos o tender puentes no asume esa posición lo que lo que sí yo entiendo lo que sí yo entiendo es el verdadero voto por el mal menor si uno se encuentra con esta izquierda y no el Trump alguien podrá hacer una evaluación personal y dirá sí bueno igual hay que votarlo porque si no viene pero esta es una evaluación que no va por el lado de los principios esto siempre es admisible y siempre es particular y siempre es riesgoso es el riesgo que corre un votante pero no tergiversemos las cosas para decir como se ha forzado desde el 2016 en el 2016 decían no Donald Trump no va a querer hacer un muro él está a favor de la inmigración lo que pasa es que para ganar las elecciones bueno lo mismo que me decían eso porque después venía un Donald Trump que era prácticamente Ayn Rand la reencarnación de Ayn Rand y cuando no pasaba después terminaron defendiendo esas cosas también o sea lo que hay que incorporar al debate político yo les pido a todos que recuperemos la honestidad la honestidad es lo que verdaderamente se piensa si alguien ha dejado el liberalismo que lo deje y si alguien yo respeto perfectamente que va a votar al Trump para que no gane Biden porque miedo a todo lo que viene atrás lo respeto perfectamente son evaluaciones y me parece que eso es lo que hay que hacer en la política donde hay dilemas más que opciones puras pero no mintamos más lo que yo invito al que cree en el nacionalismo la gloria del Estado y de la bandera que no se siga mezclando como ser el verdeo liberal que dejen de mentir y que el que realmente cree en la libertad individual que cree que no hay una amenaza del mundo y el comercio no amenaza al individuo y que el individuo no tiene que estar pensando en la bandera tiene que estar pensando en su mamá en su negocio en su auto en lo que se va a comprar y cómo va a ser feliz no se necesitan individuos adosados a una épica particular no es un atentado que una fábrica que está en el país se vaya a instalar en otro país en todo caso será un fracaso de una política migratoria restrictiva que hace que en vez de venir la gente a trabajar vayan las fábricas al lugar donde está la gente que tiene esas mejores condiciones esta es una visión opaca retrógrada de cómo es la sociedad pero sobre todo respecto de los liberales los liberales no pueden pasar a pensar así de un día para el otro y seguir llamándose liberales que dejen de llamarse liberales digamos de alguna manera y que blanqueen la cosa porque si han entrado a este liberalismo a pelearse con nosotros es evidente que no quieren ser liberales y acá hay una pelea planteada todo el tiempo de hace cuatro años llamándonos progres por ejemplo si han venido a ser enemigos los liberales en qué sentido quieren mezclarse como liberales entonces son opciones complicadas Trump creo que representa un nacionalismo que no es un nacionalismo norteamericano es más bien un nacionalismo europeo ese nacionalismo que yo mencionaba antes que es un nacionalismo europeo es un nacionalismo antiindividuo es un nacionalismo que puede llegar a decir que una empresa está tentando contra el país como cuando Donald Trump ataca a Amazon este tipo de cosas en el nacionalismo entre comillas americano anterior estaba más relacionado ese sentimiento con el proceso constitucional norteamericano el amor al proceso constitucional norteamericano de libertad del individuo a una tradición filosófica no a una entidad superior o a esta pátina pseudo-moral del Estado que es agobiante bien entonces en el caso por ejemplo de Brasil vos lo ubicarías a Bolsonaro en el mismo estilo de Trump Bolsonaro es una mezcla mayor porque Bolsonaro pertenece al mismo nacionalismo más latinoamericano más antiliberal sin embargo Bolsonaro está ahora en una cosa de tener un ministro que quiere llevar adelante una política económica que es más liberal que la de Trump en ese aspecto pero esto me parece que es una en el fondo es un matrimonio contra natura y que tanto que les gusta hablar de los matrimonios contra natura y que en el fondo no se puede teñir al Estado de esta doctrina que trae Bolsonaro sin que a la larga tenga consecuencias puede ser que como digo una escoba nueva he hecho un engendro voy a juntar a un a un nacionalista que antes eran recontra anti-empresa privada pro-empresa estratégica y de repente nos vamos a portar bien dice estos nacionalistas los militares brasileños y vamos a creer más en la en el individuo en el mercado ¿cuánto va a durar esto? ¿no? porque como digo el problema es que él si pone en duda las bases constitucionales de del del liberalismo en cuanto a respeto al individuo cuando cree que él tiene que llevar adelante un proyecto religioso o tiene que oponerse a determinadas personas determinadas personas que tienen un proyecto que no le gusta a él son marxistas culturales por más que se puedan poner fábricas y bajen los impuestos digamos el clima ese estado ese monopolio de la fuerza está siendo dotado de un pensamiento que tal vez no sea no tiene por qué ser un peligro mañana pasado traspasado pero seguro que conduce a la a la conculcación de la libertad o sea es bastante lamentable que haya que estar peleando cuotas de libertades económicas asociados a tendencias que a la larga van a terminar también con la libertad económica y que no sé cuánto van a durar yo recuerdo que hemos tenido experiencias de avanzar bastante en el mercado de la Argentina cuando vienen las dificultades cuando viene una crisis esa misma gente que un día provisoriamente creyó en el mercado va a pasar a odiarlo al mercado cuando el señor Bolsonaro tenga una crisis o tenga un problema se van a ir para el otro lado Bolsonaro termina metiendo un proyecto sentimental de un cierto resentimiento o sea cambia el resentimiento de izquierda por el resentimiento contra las nuevas formas de vivir pero en definitiva es lo mismo y eso es lo que hace que gente que haya votado a Lula pueda llegar a votar a Bolsonaro y así como votó a Bolsonaro mañana cuando tenga un problema va a cambiar para el otro lado entonces me parece endeble a futuro eso no es un modelo eso es una estafa hubo mucho tiempo en que los liberales confiaron en los militares para llevar adelante o para detener el avance populista o el avance bueno siempre ha sido un fracaso y siempre ha sido un fiasco porque los militares son nacionalistas sobre todo los militares latinoamericanos ese es el gran problema y aunque no lo fueran uno no puede llevar adelante un proyecto liberal con simplemente militares tiene que haber una constitución después de una urquiza que saca rosa tiene que haber una constitución si no no hay un proyecto liberal tiene que haber una institucionalización y la institucionalización es incompatible con que la legitimidad del gobierno está manejada a los balazos sí bien ahora en la transmisión nos ponen de parte del círculo liberal de Córdoba si tiene una opinión acerca del islam ya que muchos estados árabes están adoptando el liberalismo yo bueno el islam es muy curioso lo que pasa con el islam no hay uno podría decir en algún punto que todas las religiones tienden a complicar el problema del liberalismo porque están poniendo algo superior que termina tiñendo al estado lo que fuera las religiones asociadas o cercanas al estado son siempre vías al totalitarismo cuando uno ve que el liberalismo dice señores el estado es monopolio de la fuerza cree que agregarla es una cruz o un signo de lo que fuera es un crimen o sea es poner a todo el mundo en peligro cuando la política empieza a hacerse en nombre de una religión no importa cuál podría ser cristianismo podría ser el islam podría ser la astrología o lo que fuera esa política que se hace ya ni siquiera habiendo llegado al gobierno esa política es una amenaza para todos nosotros ahora tiene algo de particular el islam si uno va al islamismo tiene una serie de cosas el Corán que son peligrosas o son directamente atentados o de violación de derechos individuales pero si uno va a la Biblia también si uno va a la Biblia también pasa ahora la Biblia tuvo una renovación porque la Biblia tiene un nuevo testamento que es la aparición de Jesús la Biblia es el nuevo testamento quiere decir que agarraron ese libro que tenían sagrado y dijeron esto no podemos ir aplicándolo así también porque esto no va así que hicieron una versión 2.0 que es el nuevo testamento que yo creo que ya es hora de hacer un nuevo nuevo testamento porque con esto de recurrir a los evangelios para atacar a determinado tipo de persona me parece que ya está demostrado que al mundo actual ni siquiera el nuevo testamento se adapta se necesita algo más entonces hay que ver si hay que estar dispuesto pero bueno son procesos que sufren las religiones la religión el cristianismo se transforma en el catolicismo el catolicismo se transforma en el estado central europeo se transforma en la legitimidad de los gobernantes se transforma en la inquisición se transforma en en esto de la quema de brujas la persecución de brujas la creación permanente del enemigo interno el antisemitismo es creado ahí y aparece en un momento el islam a través de su invasión que estaba en una etapa mucho más civilizada que el cristianismo y trajo el pensamiento clásico de Nueva Europa y terminó civilizándolo y de alguna manera generando el renacimiento y después todo lo que ocurrió a partir de ahí o sea que no es tanto las religiones en sí el islamismo o el cristianismo que sean una mejor que otra no, el asunto es hasta qué punto estas religiones quieren ser totalitarias o quieren ser simplemente una guía espiritual libre para las personas entonces en qué etapa estamos a mí me sorprende porque la invocación de este muy mal momento del islam que en general hay muchos países que están atados a una visión del islam muy atrasada y qué sé yo se le quiere oponer ahora tenemos que ser nosotros cristianos para combatir el islam con lo cual se está incurriendo una visión del cristianismo que es similar a esta del islam que estamos criticando porque si en vez de ponerle civilización al uso de la religión para la política le ponemos otra religión bueno esto es una lucha de salvajes digamos no es incompatible con el capitalismo porque uno ve lo que pasa en Dubái por ejemplo y ahí ve el desarrollo perfecto de un capitalismo con otra mitología si se quiere detrás entonces en el fondo el problema no es cuál religión el problema es qué es lo que hacen las religiones con nuestros derechos y qué es lo que hacen las religiones con el Estado las religiones que dialogan con el Estado son peligrosas las corrientes políticas que invocan religión son peligrosas por sí mismas están diciendo que hay algo superó el individuo están diciendo que ellos pueden establecer pecados corrientes políticas que hablan de pecados porque un cura que habla de pecados es un problema que lo quiere seguir pero una corriente política que habla de pecados es un peligro es como el partido comunista es lo mismo uno no piensa que el partido comunista es solamente pueden seguir adelante y nosotros podemos no discutirlas hasta que no lleguen al poder no, no el problema ya existe cuando existe el partido comunista como amenaza bueno el peligro ya existe cuando hay corrientes políticas que invocan la religión algo que también en Estados Unidos siempre existió por ejemplo esta mezcla de religión y política pero en ciertas minorías y que Donald Trump representa la exacerbación de eso y empieza a parecerse un poco al tipo de nacionalismo cristiano que ha habido en Latinoamérica que le ha hecho tanto mal Sergio nos pregunta acerca si tiene alguna opinión acerca de Taiwán porque si se podría decir que dejó la postura nacionalista que tenía hasta hace poco tiempo sí, Taiwán hay muchos ejemplos de desarrollo cuando se insistía mucho en esta mascarada que se ha hecho tenemos que hacernos todos cristianos para que no se disuelva Occidente y además mantener la familia tradicional porque la familia tradicional es la base del capitalismo yo conocí familias tradicionales toda la vida y siempre han sido general anticapitalistas y cuando uno va a misa cuando uno iba a misa lo único que veía eran discursos contra mercados pero manteniéndose dentro de esta farsa estaban diciendo no, no el capitalismo es algo que solamente surge en Occidente así que está muy vinculado con algo como la religión de Occidente eso es un disparate una asociación libre totalmente disparatada porque el liberalismo surge como una cosa negativa en el sentido que es la doctrina que se opone al abuso del poder para que haya una doctrina que se opone al abuso del poder primero tiene que haber habido abuso del poder o sea el liberalismo nació en Occidente por la misma razón que los anticuerpos de la viruela nacen en el cuerpo que tuvo viruela pero la viruela no es la causa del anticuerpo nosotros no tenemos que festejar a la viruela por haber producido el anticuerpo tenemos que festejar al anticuerpo porque si no es como decir que los negros le deben la libertad a las plantaciones están haciendo el mismo tipo de razonamiento entonces cuando uno se da cuenta que esto no es así en Occidente gracias entre comillas gracias al autoritarismo propio de Occidente surge el liberalismo como una doctrina que explica los cambios que ocurren a partir de que Occidente se libera de esa tradición y produce una disrupción grande en el mundo esa forma de pensar que surge como reacción también va pasando a otros países que tienen culturas y orígenes completamente diferentes y siempre funciona ¿y por qué funciona? porque es universal no es algo que tenga que ver con la religión que se practicó ni la familia en la que uno nació no, tiene que ver con que se respeta al individuo sea ese individuo quiera dedicarse a la guitarra al yoga a poner una empresa o a lo que fuera esa vitalidad de la que nace de la reproducción del valor a través del contrato es válida es válida para cualquier forma de vivir así que siempre va a dar ese resultado y nosotros tenemos que ir a ver esos ejemplos como Singapur Taiwán o Hong Kong países tan diferentes o Dubái en gran medida donde funciona el simple intercambio sin un proyecto colectivo central sin una planificación central ni en lo económico ni en lo moral ni en lo religioso son sociedades que avanzan o sea el avance hasta podría ser definido como la libertad casi hay una ley de identidad entre el progreso y la libertad fuera de eso lo que hay es el proyecto de un iluminado que siempre fracasa que siempre está necesariamente equivocado porque no puede conocer lo que pasa en la sociedad bueno excelente José muchas gracias por la participación también quería agradecer a todos los que nos estuvieron siguiendo por la transmisión de YouTube y bueno si querías dar un cierre y cómo veías el tema de la lucha por las libertades en el país ahora y en el futuro como lo ves actualmente yo les agradezco mucho a ustedes los felicito por lo que hacen y sobre todo por la por la intención de profundizar veo tiempos muy complicados veo tiempos de mucha irracionalidad de ambos lados el liberalismo tiene una oportunidad si se mantiene racional si se mantiene fuera de las de las luchas emocionales lo cual se hace muy difícil en tiempos irracionales estamos viviendo una época muy parecida a la década del 30 y 40 donde dominó la locura al mundo y trajo consecuencias horripilantes entonces para cumplir ese papel en el fondo con tiempos de crisis también a veces hay una oportunidad si hay un grupo que tiene claro lo que piensa y que tiene claro qué tradición pertenece y que profundiza y lee uno ve ahora muchas estrellas de redes sociales que tienen cantidad de likes y hay mucha gente que aspira a eso y a tener muchos seguidores bueno eso se derrite como un helado con el tiempo eso no perdura lo que perdura es el conocimiento lo que perdura es la apertura mental y la capacidad de estudiar los fenómenos y estudiar qué es lo que significa la tolerancia en el liberalismo que no es solamente un límite moral sino que es la oportunidad de lo que no sé sobre todo el valor de la tolerancia en el liberalismo es entender la oportunidad de lo que no sé y esa apertura y esa es la racionalidad por esa racionalidad me parece que vale la pena luchar y estar un poco abstraídos del despelote de luchas de facciones y de emociones que hay en este momento para pasar algo un poco mejor eso es lo que les dejaría en base a mi experiencia como idea bueno